Aplausos Primero que quiero comenzar agradeciendo a la Dirección del Centro la publicación que nos ha hecho por aquí y a todos ustedes la asistencia de la actividad que tienen. Como ustedes saben, esta durmación musical de Uso y Púa, en la calle del Barquillo, se nutre exclusivamente de instrumentos de plectro y guitarra. Instrumentos tradicionales españoles que además hacemos el repertorio apropiado y adecuado en el tradicional clásico de este tipo de instrumentos. Naturalmente musical, tradicional, española, clásico español, etc. Pero hoy, una circunstancia que hace este concierto es excepcional porque no es habitual y es que vamos a estrenar una obra compuesta en estos días. Se trata de una marcha militar cuyo autor, el coronel Enrique Blasco Cebolla, nos acompaña hoy aquí en este estreno. Creo que se lo agradecemos doblemente por la obra y por el sistema. Esta marcha militar está compuesta en un homenaje a un alinente médico, doctor en medicina y cirugía, doctor Luis Miguel Falcón García, que se encuentra con nosotros. Y que en él se da las circunstancias de que además de un eminente médico que ha dedicado toda su vida profesional y medicina, que está llegando a la reunión en el ejército y en el porter general, una vida de médico muy ligada a ambos entornos. Y de ahí que esta marcha militar se ha compuesto por el coronel Blasco Cebolla, el maestro Blasco, que además es director jefe de la unidad de música de la Guardia General. Que es hoy por hoy, es así, lo diga yo, es por el escalafón, la banda sinfónica militar número uno. Como ustedes comprenderán una obra compuesta para una banda sinfónica militar y además para cornetas y tambores, y que ha de ser interpretada por nosotros, pues debe sufrir un arreglo para que pueda sonar siquiera mínimamente similar a como ha sido compuesto por el doctor por nosotros. Y ese arreglo, hemos tenido el honor que nos lo hará Martín Jadraque, que es, bajo nuestro punto de vista y en general de los grupos de discurso y fuga de España, la referencia en los arreglos para este tipo de ofensos. Basta decir que tiene arregladas del orden de 500 piezas musicales para este tipo de ofensos. De manera que, termino reiterando el agradecimiento al centro, al público y, como no, al maestro Enrique Blasco, al maestro Martín Jadraque y al Miguel Falcón, con cuya marcha militar vamos a abrir un concierto de él. Muchas gracias. 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 Gracias.